¿Qué tal amigos de Bioacuatics? Bienvenidos a un video más, les saluda con un gran gusto. Su amigo médico veterinario... ¿Qué tal amigos de Bioacuatics? Bienvenidos a un video más, les saluda con un gran gusto. Su amigo médico veterinario, su tecnista Alejandro Padilla, que está muy emocionado de estar en una emisión más con todos ustedes. Claro que sí, amigos míos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un video que tal vez no sea mucho, pero muchos se preguntarán por qué esta condición en nuestro acuario, a qué acontece, si es un verdadero problema para nuestros peces. Estéticamente no es bonito, etc. Entre otros temas y aspectos importantes a este tema. Así que amigos míos, ya saben la recomendación, pónganse cómodos y disfruten de este video que comenzamos. Esto es Bioacuatics, el mundo acuático a tu alcance. Pues así es cierto, amigos míos, el tema es el siguiente. ¿Por qué el agua de mi acuario se torna amarillenta, ambarosa o hasta cierto punto de un color marrón? Pues esta pregunta se responde de la siguiente manera. En el acuario en sí, sabemos que es un ecosistema cerrado, un ecosistema confinado dentro de una caja de cristal, acrílico, metacrilato, etc. Cualquier material. Y bien, ese ecosistema al tener las condiciones limitadas a que solamente nosotros podemos meter mano, o sea, darle mantenimiento, alimentar a los peces, atenderlos y darles manejo adecuado para que obviamente tengan las condiciones pertinentes y desarrollarse cómodamente, ese acuario está limitado a que sus condiciones estén en constante estabilidad. En algún momento de nuestra vida hay que recalcar que nuestro acuario puede tornarse de esta coloración. Más que nada el agua, pero hay una serie de aspectos para determinar el origen y también si es bueno o si es malo. Esto va a depender mucho de lo que tengamos en nuestro acuario, de nuestra rutina de mantenimiento, de si tenemos un adecuado sistema de filtrado en adjunto a un buen material filtrante que conforme nuestro filtro y esto va a determinar que el agua de nuestro acuario se torne en esas condiciones. Así que, pues vamos a ver primero y antes que nada, las condiciones que lo pueden llegar a originar. En cuanto a estos orígenes, podemos determinar como el lugar número uno vamos a tener la rutina de mantenimiento. Así es señoras y señores, yo sé que es un dolor de cabeza, yo sé que mucha gente no quiere cambiar el agua del acuario o se le hace ya pesado a largo plazo y lo único que quiere pues es dejar su acuario que esté sin cambio de agua dos semanas, 20 días, un mes, tres meses, seis meses, un año, prolongar mejor dicho. El cambio de agua hace evidente que esta condición se presente en nuestro acuario. El cambio de coloración de amarillenta a ambarosa a marrón. Esto ocurre porque no hay una renovación de las características naturales que el agua nueva trae. Por eso y de rigor es que siempre recomiendo realizar el cambio de agua cada ocho días en un volumen de no más del 35% del volumen total del acuario. Sí, entonces hagan ahí sus cálculos para que ustedes determinen cuántos litros deben de cambiar realmente dependiendo el volumen en litros de su acuario. Esta cantidad de agua se debe de cambiar porque ya lo explicamos en ese video de cómo cambiar correctamente el agua de mi acuario. Se cambia por el simple hecho de reponer las propiedades naturales que el agua trae. Principalmente electrolitos. Es cierto que aunque nuestros peces estén en agua, ellos se llegan a deshidratar por la ausencia de electrolitos. Esto se da como consecuencia a que si nosotros prolongamos el cambio de agua y esos electrolitos no son agregados en un cambio de agua rutinario, nuestros peces pueden empezar a tener signología, pueden empezar a tener padecimiento de deshidratación. Y eso hay que tener muy, muy en mente para evitar problemas consecuentes como algunas enfermedades. Sabemos que todos los factores de estrés como falta de temperatura, oxigenación, mantenimiento, alimentación, falta de espacio, falta de una buena ambientación dentro de un acuario, son factores de estrés al igual que movimientos bruscos, frecuentes, ruido frecuente, iluminación intensa. Todos estos son factores y otros múltiples más que pueden llegar a provocar enfermedades en nuestros peces. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Al evitar cambiar el agua o prolongar el cambio de agua, esto va a empezar a afectar la calidad del agua. Entre tanto, ¿a qué? ¿A que cambie el color? ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular lo que son desechos orgánicos que nuestros peces desechan, como las heces de los peces, la orina, raíces y hojas de plantas muertas, alimento no ingerido, entre otros. Pero obviamente no lo vamos a ver como las partículas que estoy mencionando. Lo vamos a ver en un cambio de coloración. Claro está que quienes se encargan de descomponer estas materias orgánicas o desechos son las bacterias, son protozoarios, son hongos que ayudan a completar el ciclo del nitrógeno. Entonces, si no cambiamos el agua de manera rutinaria, obviamente vamos a tener acumulación de desechos orgánicos. No lo vamos a ver así como en forma de turbidez o agua turbia, pero sin el cambio de coloración. Así que, mucho cuidado por esta condición. Vamos al siguiente punto. La segunda condición por el cambio de coloración en nuestro acuario prácticamente se va a deber al carbono orgánico disuelto en el agua. Este es uno de los elementos mayormente que se influye tanto en acuarios plantados como en acuarios con solamente peces. Esto por la condición de que las plantas, por manera natural, pues llegan a morir algunas raíces, llegan a morir algunas hojas. Para los que prácticamente podan mucho a sus plantas, obviamente no van a padecer esta situación, ni mucho menos si están realizando cambios rigurosos de agua, pues obviamente no les va a pegar esta situación. Entonces, el carbono orgánico disuelto en el agua, pues sí compete a una coloración amarillenta ambarosa. Agua por parte de plantas, de raíces de plantas muertas, inclusive por troncos. Y por, obviamente, el proceso de los desechos de los peces, orina, heces, el alimento no ingerido, ¿sí? Vamos con el punto número 3. Para el punto número 3, amigos míos, y esto hago énfasis. Hay tanto una manera de saber si el color cambia del agua del acuario, tanto por prolongar el cambio de agua como por tener un acuario plantado, que es muy típico, que mucha gente coloca troncos, raíces de mangle, y dato importante, y aquí viene el tercer punto. Quienes tengan en su acuario raíces, troncos, hojas de almendron o de algún árbol, es muy pero muy seguro que esas hojas liberen taninos. Los taninos son una serie de partículas que ayudan a acidificar el agua. Es una sustancia que ayuda a cambiar un poquito el pH y en beneficio a peces que son originarios de agua ácida, como tetras neones, giscus, altums, algunos peces tropicales amazónicos, y en esta parte se van a beneficiar completamente de los taninos. En ese punto, si quieren tener troncos en su acuario, pero quieren tener agua cristalina o agua literalmente transparente sin color alguno, obviamente no va a ser alcanzable esa situación, porque por naturaleza los troncos liberan taninos. Hay una razón del por qué se hierven o por qué se curan los troncos. La razón es que se estimula a la liberación de los taninos. Así es, señoras y señores. El que se cure un tronco, una raíz, ayuda a que empiece el proceso de liberación de taninos. No sirve para que todos los taninos se liberen en el proceso de curado. Espero me explique, pero esa es la razón de ser de los troncos, raíces y hojas de algunos árboles empleadas en acuarios. Si esa es la razón, pues no va a haber cabida de que nuestro acuario siempre va a tener esa coloración en el agua ambarosa, margenta o marrón. Y únicamente, algo que sí hay que destacar, que si tenemos peces de agua neutra o de agua alcalina, como cíclidos africanos, no les va a beneficiar mucho. Inclusive, va a ser un poquito hostil el entorno de agua ácida para estos peces. Puede llegar a producir quemaduras, puede llegar a producir ceguera. Así que mucho cuidado con el emplear desconsideradamente troncos, raíces y hojas de algunos árboles para acidificar el agua o, ya si no lo sabían y quisieran ustedes tener como un entorno más natural, si lo hacen con esa parte estética, bueno, esta información ya la saben que no es tan compatible la idea de colocar peces de agua neutra o alcalina con este tipo de ornamentos porque va a acidificar el agua. Vamos ahora con el cuarto punto. En el cuarto punto vamos a tener una mala filtración, tanto por el sistema de filtrado que compete al accesorio completo como al material filtrante que integra nuestro sistema de filtrado. Recordemos, amigos míos, que vamos a tener una buena filtración contemplando los tres tipos fundamentales de filtrado, que serían la mecánica, la biológica y la química. Cuando nuestro acuario tiene un buen sistema de filtrado nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar que está en excelentes condiciones cuando el agua esté cristalina. Obviamente el filtro no hace todo, solamente ayuda a mantener una calidad de agua estable, no ayuda a mejorarla. La mejora de la calidad del agua la vamos a compensar con los cambios de agua cada ocho días en un 30 a 35 por ciento. ¿Y cómo vamos a realizar la limpieza del filtro? Si tenemos peces que producen muchos desechos, pues prácticamente vamos a realizar el mantenimiento cada 15 a cada 20 días. Nunca realizar un cambio de agua por técnica de sifonado con una limpieza del filtro porque vamos a eliminar la mayoría de la carga bacteriana benéfica y va a colapsar nuestro ciclo del nitrógeno. Literalmente, pues vamos a echar a perder nuestro ciclado y vamos a tener problemas de ya no agua amarillenta, sino agua turbia, lechosa, blanquecina, que eso literalmente es más peligroso porque significa un pico alto de amonio o amoníaco. Literalmente, nuestros peces van a estar nadando en agua tóxica y muy probablemente tengamos pérdidas de peces. Así que ya expliqué lo fundamental. Hay que asegurar y garantizar que nuestro acuario contemple un buen sistema de filtrado con un filtro que ofrezca filtración mecánica, biológica y química. Y en esto me voy a enfocar a explicar un poquito los materiales filtrantes que se deben contemplar y conformar a un buen sistema de filtrado. Para la parte de la filtración mecánica vamos a tener múltiples materiales como la esponja de poro grueso en primer lugar, la esponja de poro medio, la fibra, guata o perlón. Posteriormente, para la parte de la filtración biológica vamos a contemplar canutillo, piedra tesontle, teja, ladrillo molido. No recomiendo piedra Pomex porque esta piedra tiende a desintegrarse. No llega a afectar del todo, del todo los parámetros del agua, pero sí llega a desintegrarse. Y esto es un problema porque esa arenilla podría llegar a las branquias de nuestros peces y afectarlos. Así que mucho cuidado. La pueden emplear sobre su decisión. Bueno, ya está bajo su decisión, pero yo no la recomiendo en lo particular. Y para la parte de la filtración química vamos a contemplar dos de los materiales que nos pueden echar la mano a mantener la calidad del agua, que puede ser carbón activado y zeolita. ¿Por qué menciono estos dos materiales filtrantes? Podría haber mencionado alguna resina sintética, pero menciono estos dos principales. ¿Por qué? Porque son los que están de manera más común, tienen un mismo efecto y además que son más económicos y prácticamente funcionan de maravilla. El carbón activado, hay un video dedicado al carbón activado que lo recomiendo que se llama cómo usar el carbón activado en un acuario, pero ahí menciono una regla básica que se recomienda 15 gramos a 18 gramos por cada 20 litros de agua. Esto es para, pues obviamente, compensar y tener un poquito a raya tanto la cantidad de carbón activado o de zeolita para los litros que vamos a estar filtrando. ¿Por qué esta regla? Para mantener bien establecida una relación entre el agua y los desechos o los productos de desecho como el amonía con nitritos y nitratos que vayan a adherirse o absorberse en la estructura del carbón activado. El carbón activado, imagínense una roca, bueno, a nivel macro, una piedra, y esa piedra tiene múltiples cuarteaduras en las cuales esa estructura va a ayudar a que pase por ahí el agua, fluya el agua y las partículas mencionadas, inclusive otras que no son tóxicas, se lleguen a acumular. Es un arma de doble filo, es una realidad tanto el carbón activado como la zeolita porque no son selectivos, no ayudan a secuestrar al 100% las sustancias tóxicas sino también las benéficas. Entonces también por eso la razón de emplear 15 gramos por cada 20 litros de agua. Esto va a ayudar bastante a que el agua empiece a aclararse. Vamos a eliminar la coloración marrón, amarillenta o blanquecina con el carbón activado o la zeolita, por eso es que se recomienda. También con otra resina sintética, pero pues bien, es lo que recomiendo yo. Y en lo particular, amigos míos, pues estas serían los orígenes de donde podría llegar a determinar que el agua de nuestro acuario cambie de color. Ahora vámonos con las soluciones. Para dar solución al problema número uno o el origen número uno, hay que realizar los cambios pertinentes de agua. Esto enfocándonos a que respetemos si tiene que cambiar cada 8 días en ese volumen. Hay que hacerlo porque, ya lo dije, los peces se deshidratan, una acumulación excesiva de desechos podría resultar en un estrés y en enfermedades. Para lo cual, pues vamos a empezar una rutina de mantenimiento constante cada 8 días y la limpieza del filtro cada 15 a cada 20 días. En cuanto al origen número dos, va aunado al cambio de agua. Esto siempre hay que considerarlo. Por eso es que recomiendo, señores y señores, realizar sus cambios de agua. Ustedes definan qué día hacerlo. Eso sí, ustedes lo pueden definir cada viernes, cada sábado, cada domingo, como ustedes gusten, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pero el chiste es que sus peces se sientan seguros, se sientan cómodos. Para ellos un cambio de agua literalmente es como un baño para nosotros. Un baño en regadera o como gusten bañarse. Para ellos es igual porque se sienten revitalizados, se sienten limpios, se sienten cómodos, hidratados, se les va el estrés y listo. Ah, dato importante. Procuren cada que realicen el cambio de agua prepararla con acondicionador para el agua de acuario. También procurar que el agua nueva siempre vaya o esté a una temperatura similar a la del acuario para evitar un shock térmico. Mucha gente realiza el cambio de agua, pero el agua nueva está fría y el agua del acuario está a 28 grados. Entonces, echan la cubeta de agua, baja la temperatura abruptamente y vamos a empezar a tener peces flotando, letárgicos, inclusive muerte repentina. Así que mucho cuidado en ese aspecto. Para eliminar los taninos, amigos míos, pues ya lo había comentado. No es posible eliminarlos porque nuestros troncos, raíces, hojas de algunos árboles, pues tienden a liberar taninos pues de por vida. Ahora sí que hasta que dure la corteza o la madera, la estructura de la madera de estos elementos. Algo bien importante también, en algunas situaciones para los acuarios plantados, el sustrato que llegan a emplear tiende a liberar taninos también. Esto es por sus componentes orgánicos, ¿sí? Y en ese punto, pues no podemos hacer nada. Habrá gente que pueda optar, que pues tiene poder adquisitivo y pues emplee el uso de alguna resina sintética que ayude a la captación de taninos. Eso es válido, pero del todo no se va a poder deshacer porque esto es continuo, es continuo. Ahora sí que hasta que el acuario diga, ¿sabes qué? Pues ya, ya este, ya terminé de liberar taninos. Más bien los materiales con los que estamos empleando para formar nuestro acuario, pues ahora sí que pueden durar años liberando taninos. Así que mucho cuidado. Y pues para la última situación, vamos a tener que reforzar. Si no tenemos un filtro filtro bien establecido, bien conformado con los tres tipos de filtración, vamos a tener que pensar en modificar el sistema de filtrado o en cambiar el sistema de filtrado. Dicho de otro modo, cambiar el filtro. Si tenemos un filtro rápido, cambiarlo por una cascada que se puede modificar también. En esta situación nos va a ayudar a mejorar la filtración. O si tenemos un filtro cascada para un acuario más grande, recomendaría cambiarlo por un canister. Recuerden este dato que les voy a hacer mención ahorita. Un acuario no tiene límites en sistemas de filtrado. Un filtro, entre más grande sea, es mucho más benéfico para nuestro acuario. ¿Por qué? Porque va a ayudar a contener mayor cantidad de material filtrante y esa mayor cantidad de material filtrante nos va a ayudar a que se alberguen más colonias bacterianas. Haya un tiempo más prolongado de contacto del agua del acuario con los materiales filtrantes y el proceso de filtrado se complete y se concrete hasta el último paso que sería la filtración de tipo química. Si tenemos ahora la contraria, si tenemos un filtro pequeño reducido para un acuario enorme, ahí sí vamos a tener severos problemas porque no se va a estar teniendo este contacto suficiente para completar todo el proceso de filtrado. Así que, pues amigos míos, espero esta información les haya servido, les haya sido útil. Si fue así, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse, compartan y voy a dejar las redes sociales. Están invitados a formar parte del grupo de Beabe Aquatics a tu apoyo en Facebook. Visítenos en nuestra página en Facebook, en nuestro Instagram, en Whatsapp, lunes a viernes de 8 de la mañana a 9, perdón, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ese es nuestro horario que está abierto para que ustedes nos dejen sus consultas. Por muy mínima que sea, reitero, amigos míos, mándenme sus consultas por ahí, seguro les contesto. La cajita de comentarios la leo simplemente, pero no contesto porque se me hace mucho más cómodo y creo que para ustedes es mucho mejor el que me contacten más directamente como la vía Whatsapp. Visítenos en Mercado Libre, visítenos también... Ah, no, ya no tengo ninguna otra. Visítenos en Twitter, pero no. Amigos míos, espero que esta información les haya servido. Por favor, compártanla, denle me gusta, motívenme a seguir subiendo esta información y se vienen videos más y más interesantes. Vamos a estar continuamente por acá. Y pues creo que nada más. No salgan, amigos míos, cuídense, usen cubrebocas, gel desinfectante, jabón antibacterial, no se expongan y pues yo les deseo un feliz día, tarde o noche. Dios me los bendiga, cuídense mucho, les deseo sobre todo muchísimas saludos. Esto es Beacuatics, el mundo acuático a tu alcance. Y vámonos a la sección de saludos. Sí, señor. Bye. Un ejemplo claro, amigos, pues es el mío. Ustedes pueden ver que el agua está en un color amarillento. No es muy, muy perceptible, según la cámara. Pero pues sí, ya hace falta renovar lo que es la parte del carbón activado y la limpieza del filtro. Eso sin duda alguna. Hay que destacar que yo sí he descuidado un poquito el filtro. No le he estado dando su mantenimiento como es, porque pues obviamente otras cuestiones me ocupan. Es de saber que pues ya nació mi hijo y pues en parte eso pues me demanda más tiempo. Sí, pues aquí está un ejemplo claro, amigos, de por qué se torna el agua así en un color amarillento. Y no es por el sustrato, eso hay que destacarlo, porque miren, comparemoslo con esta batería y vean, impecable. O sea, cristalina el agua como el primer día en que lo instalé. Y yo creo que pues ahí se pueden ver evidentemente la diferencia entre el agua amarillenta, ambarosa o marrón y el agua nueva, nueva, nueva. Que acá pues obviamente como no hay ningún pez, no hay desechos que se procesen. Yo agrego un poquito de alimento de vez en cuando para que las bacterias se mantengan vivas. Pero de ahí en fuera no hay peces, pues obviamente no va a haber tanta carga de desechos que procesar. Y por ende no va a haber cambio de coloración en el agua, no va a haber carbón orgánico disuelto, no se va a saturar el carbón activado del filtro, ni mucho menos. Bueno amigos, pues aquí está el ejemplo claro. Vamos a mandar saludos a Luigi Flores, Oscar Flores, Frank Rojas, José García, Smon Darks, Alex Villa, Lester Ramos, Richard HS, Cristian Enríquez, Catherine Valencia Osorio, Eulogio Rojo Toledo, Alexis Cervantes, Esvin Gontz, José Antonio Rodríguez, Mitip JT, José Sánchez, Naomi Andrade Pérez, Esteban Flores García, Rangel Rosas Efraín, Dani SL, Zuli Adriana Hurtado Ordóñez, Francisco Ortiz, Residente TCH, Oscar Flores, Irvin Vargas, Caruso, Baú Elizalde, Fernando Rafael, Diego Francisco Contreras y al amigo Israel Sánchez A. Muchas gracias amigos por haber comentado nuestro anterior video y recuerden, si quieren que les enviemos saludos en este y próximos videos, por favor, si quieren que les mandemos saludos en el próximo video, comenta este video y al siguiente serás mencionado. Esto es Beacuatex, el mundo acuático a tu alcance. Hasta la próxima.